Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un trabajador en una planta nuclear. Te encargas de manejar materiales algo peligrosos, pero siempre en un entorno controlado. El día de hoy, tu jefe te ha pedido que lleves a cabo un trabajo, algo riesgoso pero no imposible. Dentro del reactor nuclear, comienzas el trabajo. Y cuando ya casi acabas, has tenido un pequeño accidente, el cual causa una reacción en cadena. Vaya. Parece que no he tenido ni un rasguño. En los días siguientes, has tenido que ser ingresado al hospital de manera urgente, puesto que tu cuerpo, ha sido diagnosticado con tasas gigantescas de radiación. Con el paso de los días, tu estado de salud ha comenzado a deteriorarse, puesto que tu piel ha comenzado a desprenderse de tu cuerpo, al mismo tiempo que tus órganos internos comienzan a fallar, llegando al punto de escurrir sangre por los ojos. Tu dolor es insoportable. Y debido a los daños causados por la radiación, has perdido toda la movilidad. Así como la habilidad para poder tan siquiera decir una palabra. Sin embargo, a pesar de que tu cuerpo se encuentra destruido, y ruegas por una muerte lo más pronto posible, los científicos tendrán unos planes distintos para ti, durante los próximos meses. 30 de septiembre 1999, Japón, incidente, Isashi Ouchi, el hombre más radiactivo del mundo. Enviado por DJ Tablu 257. Paso 1. Formar un equipo de youtubers con tus amigos. Paso 2. Ser uno de los youtubers más graciosos del equipo. Paso 3. Conocer a una pareja. Paso 4. Separarte de tus amigos, e irte a vivir con tu pareja. Paso 5. Continuar haciendo videos, y conseguir patrocinadores con marcas. Paso 6. Salir de viaje fuera del país debido a una marca la cual te ha patrocinado. Paso 7. Recibir una llamada de tu pareja, en la cual te comenta que han entrado a robar tu casa. Paso 8. Levantar una denuncia, sabiendo que es muy probable que nunca atrapen a los ladrones. Paso 9. Presumir tus atracos a ese youtuber, al mismo tiempo que continuas robando casas. Paso 10. A pesar de que continuas robando casas, no en todas las casas viven solo youtubers. Paso 11. Nunca robes la casa de un ex militar retirado. Paso 11. 2018. Barrio 18. Incidente. Los ladrones que le robaron a Chris Mattel. Paso 11. Enviado por Fossil Niño Ósito. Paso 11. Has conocido a una chica, en el poco tiempo, en el cual la has conocido, esta chica se ha convertido en una gran pareja, puesto que comparte gustos similares a los tuyos, así como un gran sentido del humor. Paso 11. Durante los últimos meses que han sido pareja, tu relación se ha convertido en una relación bastante bonita, puesto que tu pareja ya casi nunca discute contigo, y siempre te da la razón. Paso 11. Tu relación ha finalizado. Paso 12. Puesto que has descubierto que tu pareja te ha sido infiel con otra persona, es de esta manera. Paso 12. Que has entrado en una depresión severa, de la cual no sabes si podrás salir. Paso 12. Hola amor. Oye, ¿has visto las noticias? Parece que tu ex novio ha desaparecido, y no ha dejado rastro alguno. No me sorprende. Desde siempre fue un bicho raro, pero esperemos que esté bien. ¿Quién es? Es la policía. ¿Por qué han entrado a mi casa de esa manera? Paso 12. Señorita. Traemos una orden para revisar su hogar. ¿Pero por qué oficial? Paso 13. El padre de un joven ha reportado su desaparición, y nos ha comentado que usted fue una de las últimas personas, con las cual tuvo contacto antes de desaparecer. Paso 13. Oficial. En verdad lamento mucho lo que está pasando, pero me temo que no hay nadie en esta casa, y al igual que su padre, yo también me encuentro algo preocupada por saber el paradero de mi expareja. ¿Le importa si revisó su habitación? No para nada. Pero no creo que encuentre algo. ¿Esto qué es? No es nada. Es solo un saco de box. Aguarda un momento. Esto no es un saco. Es un torso humano. 2021. Bolivia el Alto. Incidente. Descuartizó a su expareja junto a su nuevo novio, para posteriormente esconder el torso bajo su cama. Anakin Tancara. 2021. Enviado por José Pablo Garzón. Eres una mujer. Creciste en una comunidad dominada por la narcocultura, idealizando desde pequeña. Ser una mujer hermosa. Y teniendo un romance. Con algún capo poderoso. Han pasado los años. Y después de haberte hecho algunas cirugías, así como gastado dinero en tu apariencia, has comenzado a frecuentar lugares. En los cuales sabes que grandes capos, suelen reunirse. Lo has logrado. Después de mucho tiempo. Has comenzado a andar con un gran capo, el cual te compra regalos bastante lujosos, así como grandes vehículos y casas. Pasan los meses. Y poco a poco. Has comenzado a sospechar que tu pareja, pudiera estar engañándote con una mujer, la cual podría ser más joven, y más bonita que tú. Es así que acudes a una junta de tu pareja, a la cual no deberías de asistir, pero sabes que podrías encontrar algo. Al alzar la mirada por una ventana, tus sospechas se confirman. Puesto que tu pareja se encuentra con una mujer mucho más joven, y mucho más bonita. Procedes a esperar a que acabe la junta, y una vez que esta ha finalizado, te acercas al capo y lo interceptas. ¿Quién era esa zorra? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacía contigo esa mujer? Regrésate a la casa ahora mismo, yo no tengo que darte explicaciones a ti, tú solo eres una mujer inútil. ¿Con qué mujer inútil? Pues esta mujer inútil no tolerará estas cosas es más a partir de hoy, ya no me gustas. No toque al patrón. Eres un cobarde. ¿Cobarde? 2010. Tamaulipas. Incidente. El alimento favorito de los tigres. Las luchonas. Enviado por Luz Díaz. Eres un futbolista. Creciste en una comunidad bastante pobre, en la cual a pesar de todos los obstáculos, lograste destacar por encima de todos. Logrando convertirte en pocos años, en un futbolista bastante famoso en tu país. Debido a la repentina, pero gran fama que has adquirido, a tu vida han llegado distintos lujos, los cuales nunca pensaste en tener. Con el paso de los meses, has conocido a una pareja, con la cual has encontrado una muy buena conexión, es así que proceden a casarse. Sin embargo, poco a poco has comenzado a notar, que los intereses de esta mujer, no son lo que parecen. Puesto que con el paso del tiempo, has comenzado a sospechar que solamente te quiere por tu dinero y fama. Por lo cual has decidido pedirle el divorcio, sin embargo ella te responde, que será todo lo contrario. Puesto que se encuentra embarazada. Una vez que has sido papá, tu esposa te ha pedido el divorcio, aunque al mismo tiempo te solicitará una pensión para el bebé, durante los siguientes años. Debido a esta situación, has decidido hablar con algunos de tus amigos más cercanos, y todos han llegado a la conclusión de que lo mejor, será hablar con tu pareja. E intentar arreglar las cosas para ambas partes. Tu carrera ha vuelto a despegar, tus jugadas así como tu fama han vuelto a subir como la espuma, después de haber llegado a un acuerdo con tu ex esposa. Un día al estar dando una entrevista en los camerinos, la policía ha irrumpido en tu camerino, y en frente de todas las personas, proceden a arrestarte. Las personas se quedan sorprendidas, puesto que desconocen el motivo por el cual te están arrestando. Sin embargo, uno de los policías les comenta a los reporteros, que serás enjuiciado en los próximos días, por haber asesinado, y dado de comer a tus perros el cuerpo de tu ex esposa. ¡Vaya! Parece que han descubierto mi pequeño acuerdo. 2010. Brasil. Incidente. Futbolista mató a su novia, y para deshacerse de la evidencia, se la dio de comer a su perro, Bruno Fernández. Enviado por Diego Ortiz. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.